¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? Pero a mí me gusta explicarlo de una forma muy simple. Como físico, sobre todo en la parte teórica, uno trabaja con la parte fundamental. Nosotros queremos entender las cosas desde el punto de vista fundamental. Y por fundamental entendemos que tenemos que aplicar matemáticas. Entonces, utilizando la herramienta de las matemáticas, ¿qué información extra podemos extraer de un sistema que lo estoy viendo, que lo estoy tratando de escribir o de un experimento? Muchas veces el experimento depende mucho de lo que nosotros queramos medir. Y entonces, ¿qué hay de fondo con la teoría? Bien, en ese sentido, véanlo de la siguiente manera. Si durante la evolución de la humanidad o del ser humano, de la sociedad, nos hubiéramos quedado simplemente con la invención de la rueda y no hubiéramos ido más allá que de la invención de la rueda. Y que cualquier cosa que nosotros quisiéramos hacer forzosamente tuviera que tener una aplicación tecnológica, no hubiéramos entendido muchas cosas. Posteriormente me gustaría regresar con una plática acerca de para qué sirven las matemáticas, para la física, para las ingenierías y en sí para la vida en general. Pero bueno, de estructura de la charla, vamos a empezar tratando de respondernos esta cuestión. ¿Qué son los agujeros negros? Y vamos a verlo desde dos perspectivas diferentes. Después, ¿cómo nacen o cómo se hacen los agujeros negros? ¿Cómo los observamos? ¿Cómo los clasificamos? Ya que sabemos qué son, ya que sabemos cómo se hacen o nacen. Y cómo los observamos, tenemos que clasificarlos. ¿Cómo los clasificamos? Todo esto desde un punto de vista, digamos, newtoniano. Solamente necesitamos saber mecánica newtoniana. Y aquí es donde vamos a empezar a poner un poquito más de ecuaciones. Y son los agujeros negros en el contexto de la Relatividad General de Albert Einstein. ¿Cómo esta teoría nos provee de propiedades de estructura de los agujeros negros que acá no teníamos o que no podíamos describir? Y finalmente, un futuro de la física teórica respecto a los agujeros negros. Me imagino que todos están familiarizados o conocen el nombre de Stephen Hawking. Es uno, por así decirlo, como lo decimos nosotros, ¿no? Es como un rockstar de la física. Porque todo el mundo lo conoce. Sale en la tele, las caricaturas, en el radio, las noticias, en el periódico. Yo creo que después de Albert Einstein es el físico más conocido, más famoso. Si no es que yo creo que todavía más que el mismo Albert Einstein. Entonces, él tiene una frase, después de Albert Einstein, él ha sido uno de los que más ha aportado a la descripción o al entendimiento de los agujeros negros. Y hace poco, estaría maldicho que dijera, que él dijo, porque él no lo dijo, ¿no? Como se comunica, dice que es una pena que nadie ha visto explotar un agujero negro. Si así hubiera sido, o en el momento en que se ha observado, seguramente le van a dar su premio Nobel, ¿no? De física. No sé si sepan, pero ya fue hace un par de días, le otorgaron el premio Nobel a un japonés y un canadiense, por la descripción de unas partículas que se llaman neutrinos, ¿no? El entendimiento de los neutrinos, que ellos detectan que tiene masa. Pero bueno, ¿por qué mencionó Stephen Hawking? Porque yo creo que él, más que nadie, con sus libros de divulgación, con sus charlas, con su personalidad, etcétera, y con su ingenio, yo creo que él ha sido el que más ha popularizado el concepto y las ideas de los agujeros negros. Albert Einstein le hacía mucho este tipo de cosas, los G-Danken Experiments, que son experimentos pensados. Como no tenía laboratorios como para hacer cosas de relatividad general, él pensaba en los experimentos. ¿Qué pasaría si tenía un sistema así y así? Entonces, y de eso sacaba conclusiones y en eso basaba sus teorías. Entonces vamos a hacer un experimento pensado porque no lo vamos a hacer, nada más vamos a pensar que lo hacemos. Entonces vamos a tomar una pelota y la vamos a lanzar hacia arriba. Todos hemos hecho eso. Y nuestra experiencia nos dice que después de cierto tiempo, la pelota cae. Y nos explican después de que cae por la atracción gravitacional de la Tierra sobre la pelota. Si lo atentamos con mayor fuerza o con mayor velocidad, sube más y tarda más tiempo en caer. Y así lo estamos haciendo, lo estamos repitiendo. Y nos damos cuenta que el tiempo que tarda en caer o la altura a la que llega máxima, depende de con qué velocidad la aviento inicialmente hacia arriba o con qué fuerza le aplico para aventarla. Y eso lo pueden hacer, básicamente es el movimiento acelerado que viene en física 1. Entonces, vamos a hacer lo diferente. Vamos a tomar... Vamos a suponer que estamos en un planeta y nosotros aventamos la pelota. Si vamos a otro planeta diferente y aventamos la pelota con la misma fuerza que en el primero, como probablemente estos tengan diferente masa como lo son los planetas en el Sistema Solar, la altura a la que llega es diferente. Si lo hacemos en otro, la altura es diferente. ¿Qué conclusión podemos sacar de ahí? Vamos a suponer que tienen el mismo tamaño, que no son diferentes en tamaño. Pero sin embargo yo la aviento con la misma fuerza en los tres y veo que la altura es diferente en los tres. Según la teoría de Newton, me dice que si son del mismo tamaño, entonces tienen diferente masa. O la densidad es diferente, es decir, uno tiene más masa o es más denso que los anteriores. La atracción gravitacional depende de la masa de los objetos. Es la formulita de la ley de atracción gravitacional de Newton, ¿no? La ley universal de atracción gravitacional. Entonces, una pregunta es, ¿qué masa tiene que tener el objeto para que cualquier cosa que yo aviente nunca se lea? No tiene masa. O pensemos lo diferente. Regresemos a, para que no se confundan con eso. Vamos a pensar, ¿qué velocidad necesito impartirle al objeto para que ya no caiga? Por ejemplo, los cohetes cuando despegan salen a cierta velocidad. Y conforme van subiendo van desprendiéndose partes, pero van a cierta velocidad. Y eventualmente no caen, salen al espacio. Entonces, imagínense ustedes que tienen una máquina y que quieren lanzar una piedra hacia arriba y que ya no regresen, que ya no caigan, que salga al espacio. ¿Qué velocidad tienen que impartirle? Esa velocidad se llama la velocidad de escape. Y cada planeta tiene diferente velocidad de escape. ¿Por qué? Porque tienen diferente masa. Replanteando esta pregunta, ¿qué masa tiene que tener un objeto para que la velocidad con la que ya tenga que lanzar la piedra, para que ya no regrese, sea la velocidad de la luz? ¿Qué es la máxima velocidad que puede tener un objeto, según la física? Esta es la formulita. Y fue después de que Newton postulara o publicara la ley de gravitación universal, que John Nichol dijo, la velocidad de escape de todos los objetos es la raíz cuadrada de dos veces la constante de gravitación universal, la masa del planeta entre el radio del planeta. Entonces, si tenemos un planeta que tiene mayor masa, esta velocidad tiene que ser mayor. Si tenemos un planeta que tiene más masa todavía, esta velocidad tiene que ser mayor. No tengo que anotar con mayor velocidad hacia arriba. ¿Sí está claro eso? Ahora la pregunta es, ¿qué masa tiene que tener para que esta velocidad tenga que ser C? La velocidad de la luz. Pongámoslo en un contexto, a lo mejor un poco, no muy válido, pero véanlo así. Si yo prendo el láser hacia arriba, la luz va hacia arriba. Y los fotones que salen del diodo, pues es luz. ¿Qué masa tiene que tener la Tierra para que ni siquiera la luz vaya hacia arriba? Como que se vaya hacia abajo. Que ni la luz escape del campo gravitacional. En ese momento, cuando ya ni siquiera la luz puede salir, es lo que entendemos o lo que llamamos un agujero negro. ¿Por qué? ¿Cómo vemos nosotros las cosas? Nosotros vemos las cosas, los objetos, porque reflejan radiación. La luz, la luz es radiación. Toda la luz que ustedes reflejan, llega a un detector que se llaman ojos, y por eso los veo, o por eso ustedes ven las cosas. La radiación no solamente es luz, puede ser ondas de radio, ondas de televisión, microondas, ondas de alta frecuencia, como pueden ser las con las que se comunican los celulares, etc. Y así podemos ver las cosas. ¿De qué tamaño tiene que ser un objeto, o qué tan masivo tiene que ser, para que ni siquiera la luz pueda escapar a su campo gravitacional? Esa pregunta se le hizo primero John Mitchell. Y fíjense, mientras que en la Tierra la velocidad de escape es de 12 kilómetros por segundo, si ustedes toman un objeto y lo avientan a 12 kilómetros por segundo, sale, se va al espacio. Pero en el Sol es de 618, en el Sol es mayor. ¿Cómo será la de la Luna? Respecto a la de la Tierra. Menor, porque tiene menos masa la Luna. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tamaño, o qué tan masivo tiene que ser un objeto para que no salga la luz, para que sea un agujero negro? Por ejemplo, si tomáramos toda la masa del Sol y la concentráramos en una esfera de radio de 6 kilómetros, el Sol sería un agujero negro. Si la Tierra, si toda la Tierra estuviera, toda la masa de la Tierra estuviera concentrado en una esfera de 2 o 3 centímetros de diámetro, sería un agujero negro. Pero imagínense, concentrar toda la masa de la Tierra en una caniquita de este tamaño. Y de ese tamaño sería el agujero negro. ¿Sí? Eso fue por la época de 1700, 1800, y hasta 1900, Laplace, matemático, predice la existencia de los agujeros negros, utilizando más o menos las mismas ideas de John Mitchell y otros. En 1916, después de que Einstein publicara en 1915 la teoría de la Tierra General, Schwarzschild resolve las ecuaciones de Einstein y encuentra que una solución a la teoría es algo que él puede caracterizar como algo que se llama un agujero negro. Por primera vez, en una teoría sale algo que se comporta como un agujero negro, que ni siquiera la luz puede escapar. Antes solamente eran experimentos pensados, ahora sale de la teoría. En 1964, Willer propuso el término, por primera vez se utiliza el término agujero negro para escribir estos objetos. Ya por los 70's, Stephen Hawking, ya define toda la teoría de Einstein, pero en un contexto más moderno, y entonces él lo que hace es, no solamente predice la existencia de los agujeros negros, sino que dice cómo se van a evolucionar. Siempre nos interesa describir la evolución de los sistemas. Por la misma época, se observó en la constelación del cisne, un objeto que denominaron Cygnus X1, que es uno de los primeros candidatos o el primer candidato a ser un agujero negro. Y ahorita les explico cómo es de que esto es un candidato a ser un agujero negro. Ya por los 90's, el telescopio Hubble empieza a observar muchas cosas que son candidatos a ser agujeros negros. Candidatos. Todavía no estamos seguros que lo sean. Y ahorita vamos a hacer una diferencia también entre lo que observo y entre lo que predice la teoría. Y entre lo que yo creo que es. ¿Qué es lo que se observa? Aquí tengo tres imágenes y vamos a hacer una diferencia. Las dos de acá no son fotos, no son observaciones. Son representaciones pictóricas de un artista que dijo yo creo que así es un agujero negro. Entonces vamos a hacer diferencia a lo que nos encontramos en internet. Si ustedes en internet le ponen agujero negro y ponen buscar imágenes, sí, les van a salir muchas de estas. ¿Cómo diferencio uno de las otras? Estas no son más que representaciones de artistas. Esto no es lo que vemos. Esto no es lo que vemos. Lo que se ve son estas cosas que están aquí. ¿Cómo es que esto? Este es Sagnus X1. Y esas son las observaciones de los observatorios. Eso es lo que se ve. ¿Cómo sé que eso es un agujero negro? Aquí, ah mira, como que hay algo que se está tragando todo. Porque eso es lo que nos dice la televisión y las películas que es un agujero negro. Ese es el agujero negro. Y aparte, el centro es negro. Ese es agujero negro. No. Eso no. Esa es una imagen que alguien dibujó. Eso no es lo que vemos. Esto no es un agujero negro. Por otro lado, esta es una forma muy pictórica de describir este objeto. ¿De qué consta Sagnus X1? Sagnus X1 es un sistema binario. Es una estrellota. ¿Sí? Y aparte hay algo alrededor de lo cual está girando un sistema binario. Son dos objetos que están girando uno alrededor del otro. Pero ese que está aquí, no lo vemos. No se ve. Sabemos que existe. Porque como se está moviendo esta estrella grandota, forzosamente tiene que haber algo ahí que hace que esto esté girando en un sistema binario. No hay otra explicación. Bueno, por ahí ya estoy infiriendo lo que la teoría me dice. Que ahí tiene que haber algo. Nada más que no lo vean. ¿Sí? Ahora, fíjense. Esto que está aquí es este. Está ampliado. Esta como burbuja es esta que está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Está girando tan rápido esto y esta estrella se está deshaciendo. Y de aquí, de aquí, de este punto están saliendo como chorros de gas, de material. Y sale muy rápido. ¿Cómo sabemos que sale muy rápido? Regularmente cuando las partículas, como los protones, como los electrones, se mueven muy rápido, emiten radiación. Radiación, rayos X. Ese es el rayo X, creo. Y eso son, desde el punto de vista termodinámico, objetos muy calientes. Son cosas con mucha temperatura. Entonces, véanlo de la siguiente manera. Son como chorros de gas que se extienden alrededor de dos años luz de distancia. ¿Sí? Muy grande. ¿Sí? Y muy caliente. Entonces, tienen que ir muy rápido. ¿Qué hace que la materia de esta estrella sea expulsada con esa velocidad? Y aparte, ¿por qué se forman estas burbujas? Como que esta estrella se está despedazando. A la hora de estar girando alrededor de eso, se está despedazando. Esa es una de las incógnitas. ¿Y por qué con esto? Influimos que esto es un agujero negro. Nada más les dejo esto para que vean la diferencia entre lo que se observa y lo que uno cree que es de una manera así muy artística, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tratar de explicar cómo es que se forman los agujeros negros. Ya que más o menos tengo una idea de lo que sería. ¿Sí? ¿Cómo se forma? Bueno, en las estrellas, de una forma muy simple, hay dos fuerzas que siempre están en equilibrio durante la gran parte de la vida de la estrella. La estrella es un reactor nuclear gigante y lo que trata de hacer es explotar. Pero tiene tanta masa que tiene una atracción gravitacional muy fuerte. Entonces, mientras la estrella está tratando de explotar, su atracción gravitacional hace que se quiera colapsar. Entonces, son dos fuerzas que están en equilibrio. El Sol es una estrella y hay, es una forma muy simple, ¿no? Hay, obviamente, muchísimas otras fuerzas que hay que tomar en consideración aquí. Pero podemos decirlo así, el Sol trata de expanderse por las reacciones nucleares, pero la fuerza gravitacional hace que esto se compacte. ¿Qué es lo que pasa? El Sol está quemando combustible. ¿Sí? Su combustible se está agotando. ¿Por qué? Porque está aventando un montón de partículas, está aventando un montón de calor, un montón de radiación. Y eso es a costa del combustible interno que tiene, de su masa, del hidrógeno, del lello que tiene allá adentro. ¿Sí? Bueno, eventualmente, pues ya no se va a querer expander o expandir con la misma fuerza. Y la atracción gravitacional la va a pasar a ser más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Pero luego va a estar todo tan condensado allá adentro que va a explotar. ¿Sí? Y ya después de que explote, se va a volver a colapsar, se va a volver a colapsar toda esa materia. Y va a tener un final en lo que creemos que va a ser una enana blanca. Esa es, a grosso modo, la vida del Sol dentro de muchísimos miles de millones de años. A ninguno de nosotros nos va a tocar. ¿Sí? Entonces, por eso no se preocupen. Las estrellas tienen un final distinto dependiendo de la masa que tienen. Y lo vamos a medir en masas solares. Si la estrella tiene hasta 1.4 masas solares, se va a volver una enana blanca. Si está entre 1.4 y 3 masas solares, su final va a ser una estrella de neutrones. Y si tiene una masa mayor que 3 veces la masa del Sol, su final va a ser un agujero negro. En pocas palabras, si en lugar de tener este Sol, tuviéramos un Sol 3 veces más masivo, el final de este Sol sería un agujero negro. Eso es lo que nos dice la teoría. Eso es lo que va a pasar. Y ha sido corroborado por un montón de observaciones astrofísicas. Pero luego aquí viene la pregunta. Vamos a suponer, vivimos en un sistema solar, o estamos en un sistema solar, donde el Sol tiene 3 veces la masa que tiene ahorita. Y eventualmente, se va a convertir en un agujero negro. ¿Qué le va a pasar a la Tierra? Aparte de que ya no vamos a ver el Sol, y que se va a congelar todo, y que, etcétera, ya no va a haber día, ya todo va a ser de noche, etcétera, etcétera. La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol restante, o de este agujero negro, o sea, si es su año, su movimiento de traslación, sería el mismo. No pasaría nada. Seguiríamos orbitando alrededor de un punto, o alrededor de un objeto, que va a ser muy pequeño, que no lo vamos a poder ver, pero ahí vamos a estar dando vueltas. En pocas palabras, no porque esto sea un agujero negro, al final, se tiene que tragar todo lo que se alcanza a ver. Se va a comer lo que está alrededor, va a caer aquí adentro. Pero nosotros estamos muy lejos, como para poder decir, que nos vamos a caer dentro del alteramento. No sé si hayan visto la película de Star Trek, o alguna de las de Star Trek, ¿no? Veanla, está de moda ser Mep, está de moda ver las series estas de Big Ben Jory, y está de moda ver la película de Marciano, ver la película de, ¿cómo se llama esta? La de Interestelar, la de, ¿cómo se llama la otra? La de Gravedad, etc. Vean la de Star Trek. En alguna parte, la nave, el Enterprise, está muy cerca, de algo que le llaman el horizonte de eventos en la película, y casi se la tome el agujero negro, ¿no? Entonces, vean, eso es lo más cercano a algo real, ¿sí? En esa serie. Pero bueno. Las estrellas. Esta es exactamente el mismo diagrama, pero ahora con fotitos de adveras, ¿sí? Entonces, las estrellas las hacen en una nube estelar ahí de polvo y de gases, entonces, y ahí se están formando. Pueden ser estrellas pequeñas, estrellas grandes, de diferentes tamaños. Pueden ser, después de cierto tiempo, esas estrellas se convierten en gigantes rojas, después se explotan en ocasiones de una nervosa planetaria, y finalmente terminan en una enana blanca. Esto es lo que le va a pasar a nuestro Sol. Pero las que son más grandes, explotan en unas supergigantes rojas, supernovas, se pueden convertir en una estrella de neutrones o en una de un fenómeno, ¿no? Y estas más o menos son fotos del Hubble, ¿sí? De nebulosas planetarias, pues hay supernovas. Fotos de estrellas y de gigantes rojas, también hay muchas. En las constelaciones hay una gigante roja en la constelación de Scorpión, que se llama Betelgeuse o algo así. Y estas son muy comunes, ¿no? Las podemos observar con telescopios comunes. Estas ya sí son un poquito más complicadas, pero también se pueden observar con... Y estas, estas ya son otras cosas, se necesitan otras técnicas y no solamente un telescopio en luz visible. Estas tenemos que verlas en una frecuencia, o en una longitud de onda que corresponde a los rayos X, o otro tipo más energético de luz. ¿Cómo los observamos? Bueno, no se alcanza a ver mucho, pero vayamos a esta. De repente, este es algo que es en la galaxia N87, ¿sí? Y el objeto, no recuerdo cómo se llama, pero vean, como que de repente se ve una nube de gas, pero haciendo un pequeño acercamiento, vemos que de un punto se salió un chorro, ¿sí? Con luz visible creo que se ve así, este es en el infrarrojo o algo así, o el radio, y este es creo que en rayos X. Si suman todas estas, se ve algo así. Esta es la composición de tres distintas imágenes. Este es el visible, este es en rayos X, y este es creo que en el infrarrojo. Se ve algo así. Entonces, ¿qué es lo que podemos impedir de ahí? De repente veo que hay materia que está como que dando vueltas alrededor de algo. Y eso hace que... ¿Cómo les explico? Véanlo de la siguiente manera. Si tomamos un imán y lo acercamos... No sé si todavía tienen ustedes en su casa televisiones de esas que son de tubos, esas largotas, o si alguna vez lo hicieron en su casa la travesura de acercar un imán a las pantallas, pero no a las que son planas, sino a las que tienen un tubo de radios catódicos. Acercaban el imán o vean un video en YouTube, hay muchos de esos. Se mueven. Se mueven. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hace, como funciona la televisión o como funcionan esas televisiones, es que era un rayo de electrones. Y aquí había imáncitos. Y estos imáncitos se movían y lo que hacían eran un barrido por la televisión. Y así formaba la imagen. De hecho, si uno ponía un ventilador y veía a través del ventilador la pantalla, se veía como subía y bajaba una franja. Eso es por ese, cómo es el corrido de esas televisiones, cómo se hace el barrido. Entonces, ¿qué es lo que me quiero explicar con esto? Con los imanes pueden desviar las partículas, las partículas cargadas, como los electrones, se pueden mover si les ponen campos magnéticos. ¿Sí? Bueno. Entonces, imagínense mucha masa que se está moviendo alrededor de algo, está girando. Ya hay mucho contacto, ya hay mucho calor, entonces la materia se empieza a ionizar, se empiezan a desprender electrones de los protones, los átomos, etcétera, etcétera. Y eso hace que se formen campos magnéticos, pero perpendiculares a ese disco. ¿Sí? De repente una partícula cargada queda atrapada en ese campo magnético perpendicular y sale disparada. Pero sale disparada así, con mucha energía y a grandes distancias. significa que lo que está girando aquí alrededor va muy rápido y la única forma para que gire así de rápido eso es que el objeto que está en medio que hace girar eso sea muy, muy, muy masivo, pero muy extremadamente masivo y está en una parte geográfica del espacio muy pequeña. Entonces, ¿qué aprendimos de las ideas de Michel? Que si yo tengo algo que es muy masivo y lo concentro en un objeto muy pequeño ¿qué se forma? Un agujeronero. Entonces, esa es la inferencia que hacemos, pero lo inferimos porque no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es cómo la materia que está alrededor de ese objeto reacciona y la única conclusión es que se ve un agujero negro y estos son los agujeros negros que se observan, estas son observaciones, estas si no son, bueno, esta es una composición en tres frecuencias de un mismo objeto, ¿sí? Pero estas son las observaciones astrofísicas. ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, se supone que esto se tiene que mover, pero no importa. Veanlo así. Una constelación muy famosa que se llama la estrella de Einstein, que tiene otros nombres dependiendo del país, dependiendo de la cultura, ¿no? Creo que aquí se llama en México la estrella de David, pero en la comunidad científica se llama la estrella de Einstein. Y durante mucho tiempo a los astrofísicos se les hacía muy curioso ¿qué se les hacía curioso? Que ellos ellos saben dependiendo de dependiendo de la luz que nos llega de esa estrella, ellos saben a qué distancia está y cuál es su composición. Y más o menos sabiendo su composición saben qué edad tiene. Resulta que si tomaban el espectro o veían esas cuatro estrellas, las cuatro eran de la misma edad, estaban a la misma distancia de nosotros y estaban compuestas de lo mismo. La probabilidad de que eso suceda es prácticamente nula. Ese objeto no debió de existir o no debería de existir. Y fue un interrogante durante mucho tiempo ¿por qué hay cuatro estrellas muy juntitas, muy pegaditas que tienen la misma edad, la misma composición y están a la misma distancia de nosotros? Y ahí el hijo es que no son cuatro es la misma pero la vemos repetida cuatro veces. Acá el hijo ¿cómo sucede eso? Entonces lo explica de la siguiente manera con lentes gravitacionales. Toman ustedes un lente ponen así pueden ver los objetos de cabeza pueden ver los objetos repetidos pueden ver los objetos distorsionados pueden ver los objetos borrosos pueden ver los objetos de muchas maneras dependiendo del lente. Algo que aprendimos desde las ideas de Michel es que la luz se ve afectada por la gravedad. Es decir si yo estoy por así decirlo parado en un agujero negro y prendo un foco hacia arriba la luz no va a salir porque ese objeto es tan masivo y tiene tanta atracción gravitacional que la luz no sale por eso se llama agujero negro. Entonces vamos a suponer que no es un agujero negro ni algo tan masivo y lo que pasa es lo siguiente nosotros estamos aquí como observadores y aquí hay un objeto y resulta ser que los rayos de luz este objeto avienta rayos de luz en todas direcciones pero hay unos rayos de luz que vienen y cuando pasa cerca de un objeto masivo cambian de dirección no se van en línea recta y llegan a nosotros en principio no lo deberíamos de ver porque está atrás de este objeto y luego un rayo de luz viene por aquí y se defleta y llega hacia nosotros cuando debería haberse ido en línea recta pero pasó por una parte o por un objeto muy masivo y hizo que se distorsionara la luz cambiara de su camino cambiara de dirección y lo que estoy viendo en realidad es si yo supongo que los objetos que la luz viaje en línea recta estaré viendo un objeto aquí otro objeto aquí otro aquí otro aquí y son repeticiones de este mismo esto funciona como lente y vería algo así un objeto otro objeto otro objeto pero son copias de este mismo a poco si es cierto pues miren estas son observaciones esto que se ve aquí como una U casi como un círculo es un objeto que está detrás de este pero la luz este objeto es tan masivo que la luz forma así como un cono y nosotros vemos esto que está aquí cuando se forma un anillo perfecto se llama un anillo de Einstein y hay fotografías observaciones y objetos que se miran como un anillo o podemos ver estas cosas que están aquí que se ven así bien elongadas estas son galaxias cuya luz se ve distorsionada por algo muy masivo que está aquí el medio y así las vemos nosotros y podemos decir ¿por qué no son objetos distintos? ¿cómo sé que son el mismo? porque tienen la misma composición están a la misma distancia y tienen la misma edad y eso es prácticamente improbable y lo empiezo a ver repetido por todos lados este es un clúster hay una fotografía muy bonita del juego que se llama el clúster de Abel donde ahí se ven muchos objetos así todos distorsionados ¿sí? ¿qué sucede? muchas veces aquí en medio lo que distorsiona la luz no se ve nada sale un hueco y se ve bien distorsionado todo entonces es otra forma de inferir que probablemente aquí hay un abuteronente ¿cómo los clasificamos? bueno una forma de clasificarlos es de acuerdo a su tamaño los que se pusieron de moda hace poco por así decirlo son los agujeros mordos supermasivos que son del orden de 10 a las 5 y 10 a las 10 masas solares se hace de millones de mil millones hasta de millones de masas solares ¿sí? y ellos llegan llegan a ser del tamaño de 400 unidades astronómicas que son como 400 veces la distancia del sol a la tierra básicamente ¿no? son muy grandes otros se llaman los agujeros negos intermedios estos son del orden de mil a este masas solares a mil veces y son del tamaño de mil veces a raíz de la tierra los agujeros negros estelares que son los que al principio les explique y bueno los microagujeros negros vamos a empezar por esos hace 5 años mas o menos si mal no recuerdo se echó a andar el colisionador de hadrones el LHC entre Ginebra o entre Suiza e Italia entonces es un acelerador de partículas es un anillo que está debajo de la tierra que tiene que 3 kilómetros de radio o algo así y ahí ponen a dar vueltas protones o electrones y los aceleran y ya que estén con una velocidad muy alta casi la velocidad de luz los hacen tocar con otros protones y pues se despedazan y salen muchas cosas entonces ponen detectores por todos lados y empiezan a analizar que fue lo que salió luego platicamos para que sirve eso un físico teórico que se dedica a cosas de dimensiones extras y de agujeros negros y de relatividad general y cosas así bien raras dice yo tengo una teoría que dice que si el universo tiene 10 dimensiones que si los agujeros negros existen que si el colisionador llega a tal energía que si no sé qué tantas cosas más el colisionador va a crear un agujero negro la noticia en los periódicos fue el colisionador va a crear agujeros negros entonces hay dos cosas un físico teórico con un modelo con una teoría dice que si pasan muchas cosas a lo mejor se crean agujeros negros pero la noticia que la gente escuchó fue se van a crear agujeros negros entonces fue así como que una histeria colectiva por muchas partes del mundo creo que incluso relacionan un suicidio al hecho de que se iba a acabar el mundo que se iba a destruir el universo por causa de ese colisionador pero creo que aquí entramos a lo mismo a lo que les quiero explicar una cosa es lo que nosotros tratamos de decir y otra cosa lo que se publica lo que sale en los periódicos lo que sale en la tele lo que sale en el cine son cosas muy diferentes él nunca dijo que eso iba a suceder dijo que se pasaban muchas cosas y que se estuviera buena y que se diera verdad etcétera etcétera a lo mejor eso pasaba pero no no fue así bueno otros son los agujeros negros supermasivos imagínense así si el sistema solar estuviera muy cerca del núcleo de la galaxia si más o menos tienen una idea pictórica de cómo es una galaxia es así como que un bulbo así como que una esfera de muchas estrellas y luego los brazos así dando vueltas no alrededor nosotros estamos como a la mitad de un bracito de la vía láctea si nosotros agarramos el sistema solar y lo ponemos ahí en medio hay tantas estrellas ahí tantas estrellas que entre la tierra y el sol tendría que haber como unas 15 estrellas más otros 15 solos tan así están pegados uno del otro entonces imagínense que de repente ponen ahí un agujero negro pues tiene mucho de dónde empezar a agarrar comida y empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer se empieza a tragar una estrella otra estrella y empieza a crecer a crecer a crecer y tiene mucho de dónde agarrar en principio así es como creemos que se forman los agujeros negros supermasivos y es ya por así decirlo como una ley una creencia general que todas las galaxias en su núcleo tienen un agujero negro al menos supermasivo bueno desde el punto de vista de la relatividad general y ahora sí ecuaciones Newton nos dice lo siguiente está el sol está la tierra y la atrae gravitacionalmente está dando vueltas ¿sí? entonces la tierra sigue una trayectoria elíptica porque el sol la está trayendo gravitacionalmente Einstein dice más o menos pero no lo que pasa es lo siguiente imagínense que ustedes toman una sábana cuatro personas cuatro de ustedes toman una sábana y la estiran bien estiradita entonces supongan que ese es el espacio el espacio que rodea al sistema solar o el sistema solar si ustedes toman una canica muy pequeñita así muy poco masiva y la avientan sobre la sábana que trayectoria va a seguir que camino va a seguir es una linea recta se va a ir derechito y se va a detener por fricción pero va a ser una linea recta ahora tomen una pelota de boliche una bola de boliche y pónganle en medio de la sábana por mas que les tiren lo mas seguro es que la sábana se curve y tomen exactamente la misma canica y avienten la sobre la sábana que va a pasar va a empezar a girar si la avientan en una posición se va a ir derechito y va a chocar contra la bola de boliche si la avientan así derechito si la avientan muy fuerte así con mucha fuerza pues se va a ir pero se va a ir sobre la sábana pero ya no va a seguir una linea recta entonces la idea ya está bien es lo siguiente no es que el sol atraiga a la tierra sino que el espacio es plano y cuando yo pongo el sol ahí se curva entonces la tierra tiene que seguir una trayectoria sobre esa sábana porque tiene que estar sobre el espacio entonces tiene que seguir esa trayectoria que es curva no se puede ir en línea recta entonces cambiamos la atracción entre cuerpos por la geometría o como está curvada esa sábana y eso nos explica la trayectoria de los planetas o de los cometas o de cualquier otra cosa que esté bajo la atracción gravitacional inclusive la caída libre la caída libre desde el punto de vista de Einstein no es porque la tierra atraiga al objeto que cae sino porque el espacio donde vivimos está curvo y hace que los objetos se muevan hacia abajo esa es la idea de Einstein esa es la idea de la relatividad general ahora obviamente esa es la idea muy simple él lo escribió en estas ecuaciones y de este lado pura geometría esta ecuación que está de este lado o este lado de la ecuación me dice como esto está distorsionado esto me dice como es que en lugar de ser plano como es que está curvo y de este otro lado están donde están las masas como es la distribución de masas para que el espacio tenga esta curvatura entonces de un lado está la parte geométrica y de otro lado están las masas o la energía la solución que les había platicado de Schwarzschild es algo así eso se llama la métrica de Schwarzschild es una solución a las ecuaciones de Einstein y que lo que nos dice es algo muy muy curioso los agujeros negros tienen algo alrededor que se llama un horizonte de sucesos véanlo de la siguiente manera vamos a suponer que esto es como la superficie de una esfera esta es una esfera y nosotros andamos por acá como si fuéramos el planeta tierra girando alrededor del sol si esto es un agujero negro y este es el horizonte de sucesos o de eventos y estamos muy 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 cerquita de él la atracción gravitacional si digamos que aquí está el horizonte de sucesos o de eventos y yo estoy así de lado la diferencia entre la atracción gravitacional que siente este brazo respecto a este brazo hace que prácticamente este brazo me lo arrancaran la atracción gravitacional es tan así que se cree no sé si conozcan o hayan escuchado algo de la teoría de cuántica o de la teoría de partículas cuántica de partículas imagínense así nosotros desde el punto de vista química de la química creo que definimos el vacío decimos el vacío es que no hay nada pero desde el punto de vista de la física no es tan así porque no existe el vacío como tal entonces desde el punto de vista de la física el vacío es como un hervidero de partículas pero que no las vemos de repente como que no hay nada y se crea una partícula y una partícula y de repente se adquilan y de repente no hay nada y es así si cerca del horizonte de eventos ese hervidero de partículas hace que de repente una caiga y la otra se vaya y eso se llama la radiación de Hawking por eso se cree que los agujeros negros radian y si radian se tienen que evaporar y eso es lo que nos dice Hawking pero bueno a lo que voy es que prácticamente de aquí ya no escapamos y si atravesamos este horizonte ya no podemos salir del agujero negro la atracción gravitacional está que ya ni siquiera la luz salve y en ese momento se dice que ya caemos el agujero negro y en el puro centro en el puro centro la solución de Schwarzsch me dice que hay algo que se llama la singularidad ¿cómo interpretamos esa singularidad? imagínense de nuevo la sábana y ponen algo masivo como la bola de boliche y se curva y ahora ponen algo mas masivo pero mas concentrado una bola de plomo que es lo que va a hacer la sábana se va a curvar mas pero en un tamaño mas pequeño y ponen algo todavía mas pesado que eso pero mas pequeño mas pesado que eso mas pequeño eventualmente se va a hacer asi como un cono y va a ser tan pesado y tan pequeño que va a romper la sábana y eso es lo que interpretamos como la singularidad ahora a los fisicos o a algunos fisicos no nos gusta esto nos dicen que pues es un defecto de la teoría es como dividir entre cero es como hacer un montón de otras cosas ¿no? pero bueno eso es lo que nos dice la teoría habrá que ver si pudiéramos ver esto pero adivinen que la singularidad esta dentro de que del horizonte pues no la podemos ver ¿porque no la podemos ver? porque si de aqui yo mando luz hacia afuera para que veamos la singularidad pues la luz no sale se queda aquí atrapada porque esto es un agujero negro entonces no la podemos ver y nunca lo vamos a ver nunca vamos a ver el interior de un agujero negro y alguien que lo cruza nunca va a salir para contarnos que suceda dentro de un agujero negro bueno finalmente en enero de este año o del año pasado del año pasado en enero del año pasado salió un artículo que dice pues nuestro más grande ídolo de los agujeros negros dice que no existen entonces a ver el empezó a estudiar los agujeros negros en los 60's 60's 70's 90's 2000's 40 años estudiando los agujeros negros para que diga que no existen yo tengo 20 años en la física y no hay agujeros negros y ahora que hago bueno leí bien el artículo y no es lo que dice no dice que no haya dice que desde el punto de vista de la teoría de la relatividad de Albert Einstein esos objetos que forman singularidades no son físicos tienen que ser otras cosas diferentes y lo que él dice es de que la teoría de Einstein no está completa que le hace falta algo que le hace falta complementarla para que pueda describir bien a un agujero negro entonces a esa teoría que él dice que hace falta incluir es la teoría cuántica o tener una descripción cuántica de la gravedad y eso es algo que todavía no tenemos entonces no es de que no existan es de que físicamente no son muy viables de que existan en pocas palabras los agujeros negros que predice la teoría estos respecto a estos yo no sé si son lo mismo yo no sé si la teoría y esto que observo es lo mismo pueden ser cosas diferentes no necesariamente a lo mejor si lo son pero todavía no lo sé hasta que tenga la teoría completa creo que ya acabé gracias preguntas dudas comentarios influencias ¿no es un momento? regularmente siempre tienen preguntas o dudas de algo que vieron en la tele de algo que vieron en el cine o en la novela o lo que vean ¿no? ¿sí? por ahí podemos empezar ¿qué dudas tienen? no sí si miedo no hay esa posibilidad la estamos esperando desde hace mucho tiempo es posible es posible sobre todo en los centros de las galaxias donde probablemente no nada más hay un agujero negro probablemente hay dos o hay más o hay uno muy grande y unos pequeños ¿por qué los estamos esperando? bueno, la teoría también predice algo que se llama las ondas gravitacionales es decir, así como cuando ustedes avientan una piedra en un estanque de agua y se forman las onditas en principio una perturbación en el campo gravitacional se debe de propagar en el espacio como si fuera una onda y la tendríamos que medir es como si de repente están parados y sienten una atracción gravitacional y de repente sienten otra distinta sería algo así ¿y por qué las estamos esperando? porque esa es otra predicción de la teoría que no hemos detectado en el desierto de aquí de Nuevo México hay unas antenotas que se llama el Large Array Interferometer algo así y hemos dedicado mucha tecnología mucho dinero y muchos esfuerzos a ver esas ondas gravitacionales y uno de los candidatos más fuertes que creemos que va a provocar ondas gravitacionales es dos agujeros negros interaccionando uno con el otro o comiéndose uno al otro no lo hemos visto suponemos que va a pasar creemos que va a pasar y queremos que pase pero también no lo hemos visto ¿alguna otra? ¿qué le pasa al objeto cuando un objeto atraviesa el horizonte de eventos nosotros ya no sabemos qué pasa con él de hecho no podemos describir lo que hay dentro de una operonera ¿qué le pasa al objeto? ¿qué le pasa al objeto